Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto estar predicando otra vez. Esta vez estoy en Tampa, Florida. Gracias por sus oraciones, por nuestro viaje. Hemos pasado tiempo ya en familia y estamos atendiendo a otros asuntos aquí, pero te agradecemos. Y bueno, gracias a Zoom. Aunque estemos muy lejos, podemos compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. La última vez que yo prediqué, se acuerdan que estábamos en 1 Corintios 8 y ahora les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios 9. En capítulo 8, estamos mirando en el tema tan importante donde Pablo estaba hablando a los Corintios en cuanto a algunas libertades o vimos que sería mejor traducido algunos derechos que ellos estaban reclamando sobre el tema de la carne que había sido ofrecido a ídolos. Y Pablo nos habló de ese tema de los derechos nuestros y también de tomar en cuenta a los que tienen la conciencia débil para no ser un tropiezo, para no causarles a ellos a pecar y para no pecar nosotros contra ellos y contra Cristo. Parece que 1 Corintios 9 es un cambio de tema, pero vamos a ver hoy que Pablo realmente está siguiendo con el mismo tema, simplemente hablando de otro aspecto. Ahora, antes de comenzar el mensaje de hoy, el pasaje, les invito a pensar en algo. Quiero que piensen por un momento en lo siguiente. Una pregunta. ¿Qué es tu primera prioridad en la vida? Si tienes que definir una sola prioridad que es la mayor, la más importante en tu vida, ¿cuál sería? Ahora, no es suficiente simplemente decir, bueno, el pastor quiero que yo diga cierta cosa que tiene que ver con Dios. Tus prioridades se van a ver por las decisiones que tomas y por los lugares y las cosas donde invertís. Es como Jesús dijo cuando hablaba del corazón y decía que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Las prioridades son así también. Entonces, pensad por un momento. ¿Qué es tu primera prioridad en la vida? ¿Es tu familia? ¿Es tu bienestar económico? ¿Es tu futuro? ¿Lo que pensás y lo que soñás para el futuro? ¿Es casarte? ¿O es el placer? Podían ser muchas de esas cosas y probablemente para algunos es alguna de esas cosas. Ahora, los corintios, como vimos en capítulo 8, estaban muy interesados en sus derechos y aunque la palabra fue traducida libertad en capítulo 8 y lo vamos a ver otra vez en capítulo 9, no es la palabra realmente libertad, sino fue la palabra exucia en griego que significa autoridad, poder o derechos. En capítulo 9, no es la palabra exucia en griego que significa derechos. ¿Qué haces tú con tus derechos? ¿Y qué haces tú con tus prioridades? Ahora, quiero hacerles recordar antes de ver bien capítulo 9, el último versículo de capítulo 8, donde Pablo puso su testimonio personal, una declaración de Pablo. Recuerden que él dijo, Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo decía, carne ofrecido a ídolos, no ofrecido a ídolos. Si comer carne podía ser un tropiezo a mi hermano, no voy a comer carne. Tengo el derecho de comer carne, yo sé que puedo comer carne, pero voy a ceder ese derecho, si sería un tropiezo a mi hermano. Ahora, en capítulo 14, parece que Pablo arranca con otro tema, pero realmente sigue con exactamente lo mismo que estaba hablando. Entonces, lo que Pablo va a hacer en capítulo 14 es ilustrar su actitud, demostrado en capítulo 8, versículo 13. Ilustrar su actitud, demostrando con sus acciones que él amaba su libertad y amaba sus derechos, pero que Pablo amaba aún más al evangelio de Cristo. Amaba sus derechos, amaba sus derechos, amaba su libertad, pero amaba más al evangelio de Cristo. Y hoy vamos a ver tres acciones de Pablo con respeto a sus derechos. Tres acciones de Pablo con respeto a sus derechos. Vamos a leer capítulo 9, hoy vamos a leer 1 a 14. Dice así la palabra de Dios. Déjame leer versículo 13 otra vez, porque nos da buen contexto. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros? Perdón, por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que hará y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. Eso es el pasaje que vamos a ver hoy. Y veremos tres acciones de Pablo con respeto a sus derechos. Ahora, en primer lugar, en versículos 1 y 2, vemos que Pablo estableció sus derechos. En versículos 1 y 2, Pablo quiere, ya que en 8.13, él estaba diciendo, Yo voy a ceder mi derecho de comer carne ofrecido a ídolos para no ser un tropiezo. Ahora, él quiere hablar en más profundidad e ilustrar su práctica de ceder sus derechos por amor al Señor, por amor al evangelio. Entonces, en versículos 1 y 2, él quiere establecer que sí es un hombre que tiene muchos derechos. Entonces, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo marca aquí en estos dos versículos cuatro verdades que son sin disputa en Corinto. Cuatro cosas que todos los de Corinto saben. Él lo hace por medio de preguntas retóricas. Este capítulo está lleno de preguntas retóricas. Pero él va a marcar en estos dos versículos cuatro verdades sin disputa en Corinto. Ahora, en primer lugar, y quiero que sepan que nuestro texto dice, no soy apóstol, no soy libre. Pero en los mejores textos en griego, los mejores manuscritos, el pasaje dice, dice así. Dice, no soy libre, no soy apóstol. Comienza con ser libre. Ahora, entonces la primera verdad que Pablo quiere establecer en cuanto a sus derechos es que él es libre. Él es libre. No es la palabra acá, exucia. No es la palabra que vimos para libertad en capítulo 8. Esto es otra palabra. Esta palabra significa libertad, no derechos. Pablo, estoy diciendo, yo soy un hombre que tiene libertad. Ya no eres clavo del pecado. Era libre para comer carne. Recuerden que esto es la primera frase después de que estaba hablando de la carne. No dejamos que el cambio de capítulos nos interrumpe lo que Pablo está diciendo. Estaba hablando de carne. Después dice, soy un hombre libre. Tengo libertad de comer carne. Soy libre de la ley. Pablo estaba diciendo que él fue libre. Y eso significaba para Pablo no libre para hacer lo que él quería. Si no tenía libertad en Cristo para servir al Señor en el poder del Espíritu. Libertad en Cristo no significa que ya puedo hacer lo que quiero. Si no tengo libertad en Cristo para servir al Señor en el poder del Espíritu. No estoy bajo la ley. Pero estoy bajo el poder del Espíritu. Él establece aquí que él es libre para ejercitar sus derechos. Él tiene la libertad de hacerlo. Igual como ellos, pero con más razón. Porque la segunda verdad que debemos ver acá es que Pablo era un apóstol. Apóstol significa enviado de Dios. Era una persona llamado por Dios. Pablo está diciendo que él es uno de ese grupo elegido de Dios para ser sus apóstoles. Él decía en Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Relevar, perdón, revelar a su hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo fue llamado en el camino a Damasco. Pero él dice acá que el Señor le apartó desde el vientre de su madre. Y le llamó por su gracia. Reveló a su hijo en él. Y le dio el ministerio de predicar el evangelio de los gentiles. Entonces Pablo estoy diciendo, si alguien tiene derechos, soy yo. Porque yo soy un apóstol. Él va a decir en los corintios, en 2 Corintios 12, 11 y 12. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estaba diciendo allí, yo soy uno de los apóstoles. El Señor me dio señales de apóstol. Y aunque no anduvo con Jesús en su ministerio. Yo soy un apóstol. Y para marcar eso, vemos la tercera verdad en nuestro texto, en reciclo 1. Que es que él había visto a Jesús. Siempre con preguntas retóricas. Pero ahora dice, he visto a Jesús, el Señor. En 1 Corintios 15, 8, Pablo dice, Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él vio a Jesús, después de su resurrección, lo vio con vida. Eso fue importante al establecer que fue un apóstol. Porque si se acuerda, en Hechos 1, versículos 21 y 22, uno de los requisitos para un apóstol es que tenía que haber visto a Cristo resucitado. En Hechos 1 dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, Pablo, era un hombre con libertad para ejercitar sus derechos. Fue un apóstol enviado por el Señor con todo lo que eso implicaba. Él había visto a Jesús resucitado. Y ahora él dice a ellos, en vosotros, que ellos mismos son su obra en el Señor. Está diciendo que la iglesia de Corinto es mi ministerio, pero en el Señor, porque todo pertenece al Señor. Nosotros sabemos que él había dicho en capítulo 3, así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está diciendo, vosotros sois mi obra en el Señor. Es el Señor que dio el fruto, pero ustedes son evidencia del ministerio que el Señor me ha dado. Y él quería marcar eso. En 1 Corintios 4, él decía, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendrías muchos padres, pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del Evangelio. Entonces, en versículo 1, él está marcando estos cuatro verdades para decir, yo tengo derechos, yo puedo reclamar mi posición, yo puedo reclamar las cosas que me correspondan, porque yo tengo libertad para comer carne, yo soy libre de la ley, yo soy un apóstol enviado por el Señor, yo he visto a Jesús resucitado, ustedes son la evidencia del ministerio que el Señor me ha dado, porque yo les engendré en el Evangelio. En versículo 2, él sigue marcando esos derechos, aclarando para los Corintios. Él dice, para otros quizás no soy apóstol, para mis adversarios, yo puedo entender que ellos están diciendo que no soy. Para los que no les gusta mi mensaje, están diciendo que no soy. A desconocidos quizás ellos podían ser ignorantes de que yo soy un apóstol, pero ustedes saben que yo soy un apóstol, porque son la obra que el Señor me ha dado, y él dice, son el sello de mi apostolado. Los Corintios fueron el sello. Un sello fue como una certificación, una prueba, la autenticación, la confirmación. Ellos fueron la evidencia de que el Señor, que Pablo fue un apóstol. En 2 Corintios 3, 2, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vosotros sois nuestras cartas, cartas de recomendación. Y dice otra vez en versículo 2, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué es el punto de Pablo aquí? Porque en versículo 13 de capítulo 8, él dijo, yo no voy a ejercitar mi derecho de comer carne, si va a ser un tropiezo para mi hermano. Y ahora en versículos 1 y 2, él quiere decir a los Corintios, vosotros creen que tienen derechos. Y están molestos que yo esté diciendo que deben ceder sus derechos. Déjame aclarar en versículos 1 y 2, yo tengo más derechos que nadie. Soy un apóstol. Tengo derechos. Y está diciendo esto, no interpreten que el hecho de que yo cedo mis derechos, que no tengo derechos. Déjame volver a decir, porque fue importante esto. No interpreten que cuando yo no ejercito mis derechos como apóstol, que no soy un apóstol. Simplemente significa que no estoy ejercitando los derechos que me corresponden. Entonces, la primera acción de Pablo es establecer sus derechos. Pero no para decir, estos son mis derechos y yo voy a agarrarlos como muchos de ustedes están haciendo. Sino en segundo lugar, Pablo va a defender sus derechos, comenzando en versículo 3. En versículo 3, vemos su declaración de defensa. Contra los que me acusan. Esta es mi defensa. Algunos le estaban acusando. La palabra acusar es una palabra legal. Significaba una audiencia judicial. Estaban sentándose en juicio. Estaban juzgando. Él estaba diciendo, tengo que defenderme porque he sido llevado a juicio. Todo el versículo utiliza términos legales. La palabra acusan es un término legal. Estamos hablando de derechos, que también fue un término legal. Después dice que tiene que defenderse, que es la palabra apología, que también fue una palabra legal. Ahora, ¿De qué le estaban acusando? No sabemos todo lo que le estaban acusando, porque no tenemos la carta que los corintios escribieron a Pablo. Pero sabemos que algunos estaban molestos porque él estaba enfrentándoles por usar sus derechos y comer carne cuando estaban siendo un tropiezo para sus hermanos. Entonces, él estaba animando a algunos a no comer y ellos querían comer. Entonces, eso les molestaba. Estaban molestos porque él estaba impidiendo el ejercicio de sus derechos y estaban diciendo, pero son derechos. Y Pablo mismo lo sabe. Algunos estaban diciendo, como casi mencioné hace un momento, estaban diciendo que si Pablo no estaba ejercitando sus derechos de apóstol, debe ser porque Pablo no consideraba a sí mismo como apóstol. Quizás entonces no era apóstol porque no estaba ejercitando los derechos de apóstol. Y otro tema que le estaban criticando es que Pablo estaba trabajando con sus manos, estaba haciendo trabajo manual que en el mundo griego romano no fue considerado digno de un apóstol. Entonces, de estas cosas, entendemos que ellos le estaban acusando a Pablo. Estaba molesto con él y lo que estaban haciendo. Ahora, entonces Pablo dice, voy a defenderme y comienza a marcar los derechos de él. y algo quiero marcar en este momento antes de que seguimos. Pablo ahora va a tomar un tiempo para marcar cuáles son sus derechos como apóstol, como siervo de Dios. Y él va a marcar también cuál fue la responsabilidad de la iglesia de Corinto con respeto a él como siervo de Dios. El tema del capítulo es los derechos de Pablo. Pero sería muy lamentable si nosotros como iglesia perdemos en el texto una enseñanza muy clara de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia hacia los siervos de Dios. Entonces vamos a ver las dos cosas, los derechos de Pablo y la responsabilidad de la iglesia hacia los siervos del Señor. Entonces, Pablo marca sus derechos. Vamos a ver al final de este párrafo que Pablo va a renunciar esos derechos, va a rehusar usarlos por el progreso del Evangelio. Pero sus derechos y el uso o no uso de sus derechos es el punto de este párrafo. Pero Pablo enseña la responsabilidad de la iglesia y nosotros no podemos perder esta riqueza de información sobre eso. Es un mandato, una ordenanza para la iglesia. Es lo que la iglesia tiene que hacer. Es lo que la iglesia de Corinto tenía que hacer. Y es lo que la iglesia de Don Torcuato tiene que hacer. Ahora, Pablo entonces va a hablar de cuatro derechos aquí. En primer lugar, versículo 4, va a hablar, el primer derecho es, voy a leerlo, ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? El primer derecho que él quiere reclamar y marcar es el derecho de comer y beber. Ahora, lo que está diciendo aquí que vamos a ver en el pasaje, está diciendo que él debe poder comer y beber al costo de la iglesia. O sea, la iglesia de Corinto debe proveer su comida y su bebida. Ahora, Pablo realmente utiliza esta frase para hacer una puente entre el capítulo 8, versículo 9, donde pueden recordar que Pablo estaba hablando todavía de la carne. Y recuerden que él dijo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Él estaba hablando de su derecho de comer carne iba a ser un tropiezo. Y ahora vuelve a hablar de comida. Entonces, está comenzando con ese concepto. Y en versículo 13 vimos su declaración personal cuando él dijo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero ahora, él está diciendo que él, como apóstol, como siervo del Señor, debe tener el derecho de comer y beber al costo de la iglesia. Entonces, él está combinando todas estas ideas para marcar los derechos que él tiene y que él podía reclamar. Ahora, es importante entender este tema no en nuestro mundo en primer instante, sino en el mundo griego romano. En aquel entonces, había muchos filósofos y oradores que viajaron y fueron de lugar a lugar y ciudad a ciudad. Y cada uno de ellos, filósofos y oradores, necesitaban sostenerse en alguna manera. Según la literatura de aquel entonces, había cuatro formas de que ellos podían sostenerse. Uno fue por honorarios, o sea, sería por cobrar o por recibir una ofrenda, un honorario, como nosotros lo entendamos hoy. Otro sería tener el apoyo de un sponsor, una persona que le pagaba sus viajes para que él podía hacer su trabajo de hablar de filosofía y ser orador. Otro fue mendigar, que ellos fueron de lugar a lugar haciendo lo que hacían y mendigando. Y la cuarta opción fue trabajo manual. Entonces, en aquel entonces, eran honorarios, el apoyo de un sponsor, mendigar o trabajar. Y había un gran desacuerdo en aquel entonces, no en el mundo cristiano, en el mundo griego-romano, sobre cuál de esos era mejor. Todos tenían una opinión y fueron opiniones fuertes sobre eso. Ahora, ¿qué fue la práctica de Pablo? Porque Pablo no fue filósofo ni orador, pero fue considerado en esa misma categoría siendo un predicador que viajaba de lugar a lugar. Algunos piensan que quizás Pablo en un momento de su ministerio tenía como un sponsor que quizás fue Lidia. Vemos que él quedó en la casa de Lidia y tenía algo de ayuda de Lidia, pero no sé si podemos decir que fue su sponsor. Y después de eso, vemos que Pablo muchas veces trabajaba con trabajo manual. Lo vemos vez tras vez. es por ejemplo en Hechos 18.3. Dice, como él, como era del mismo oficio, se quedó con Aquila y Priscila y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces sabemos que Pablo muchas veces trabajaba de su oficio para poder servir en el ministerio. En 1 Tessal 2.9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros o predicamos el Evangelio de Dios. Entonces él trabajaba con trabajo manual de día y noche para no ser gravoso y para poder tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Lo vemos otra vez en 2 Tessal 3.7 en adelante donde Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. se está hablando de algunos que andaban desordenadamente por no trabajar. Y después dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nuestros mismos un ejemplo para que nos imitases. Tuvimos derecho, pero queríamos dejarles un ejemplo para seguir. Entonces, la costumbre de Pablo fue, aunque recibió ofrendas ocasionales en su obra misionera, era trabajar. Ahora, para muchos de los que corinto, esto fue totalmente menospreciado. Trabajar manualmente para los griegos romanos del primer siglo fue muy mal visto, fue despreciado, no era digno de un apóstol. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, si me están criticando por eso, date cuenta que tengo derecho de comer y beber al costo de la iglesia. La iglesia debe estar proveciendo mi comida y mi bebida. Como apóstol, tengo el derecho de ser sostenido por la iglesia. Entonces, Pablo trabajaba y Pablo decidió trabajar, pero está diciendo, mi derecho es ser sostenido por la iglesia. Mi deseo es no recibir eso, sino trabajar. Pero el primer derecho que él marca es que él tiene derecho de comer y beber. Hermanos, eso significa que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer comida y bebida para los siervos de Dios que están tiempo completo en el ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo, por eso tenía ese derecho. Ahora, derecho número dos se encuentra en versículo cinco y tienen que tener cuidado aquí porque es muy fácil perder cuál será el derecho. Dice así, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muchos miren en eso y dicen, bueno, él está diciendo que tiene el derecho de casarse. Bueno, tenía el derecho de casarse, pero no es lo que está diciendo aquí. sino lo que se ve en este en versículo cinco es que casarse ya fue definido. Dice que los apóstoles fueron casados. Los hermanos en la carne del Señor Jesucristo que habían sido salvos ya fueron casados. Cefas que el apóstol Pedro estaba casado y nosotros sabemos que en Marcos uno vemos la suegra de Pedro. Entonces, los apóstoles estaban casados. Pedro estaba casado. Los hermanos del Señor estaban casados. La costumbre fue que los siervos del Señor estaban casados. Pero vemos también en este pasaje que hay otra costumbre de que Pablo está haciendo referencia acá. Eso es que los apóstoles estaban casados y estaban ministrando junto con sus esposas. Cuando ellos viajaron para predicar, sus esposas estaban con ellos. Él dice, no tenemos el derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, una esposa que es creyente. No tenemos derecho de traerla. Lo que Pablo está diciendo es que él tenía el derecho de sostén para él y también para una esposa. Una esposa que viajaría con él con los gastos pagos para poder ministrar junto con él sostén suficiente para los dos. Pablo está diciendo, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a mí y a mi familia, a mi esposa y que debo poder estar en el ministerio sin que mi esposa esté trabajando secularmente para que juntos podemos servir en el ministerio. Eso es lo que la iglesia tiene que proveer para el siervo de Dios. Y Pablo dice, yo tengo ese derecho de tener ese sostén. Cuando pienso en esa idea, siempre pienso en nuestro amado pastor Eno Gutiérrez. Y él nos ha visitado muchas veces desde México, pero él tiene un reglamento ya desde hace, bueno, yo lo conozco por muchos años y siempre tenía el mismo criterio. Eso fue cuando él viajaba, su esposa viajaba con él. Nunca le he conocido a él yendo a algún lugar en el exterior sin su esposa. Y es un principio bien bíblico porque Pablo aquí está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, la iglesia tiene que proveer eso. Y Pablo está diciendo, yo tengo el derecho de tener eso. Ahora, derecho número 3, versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Para un pastor puede ser un poco cómico como Pablo puso esto en palabras porque está ahora reclamando derecho número 3, el derecho de no trabajar. Ahora, Pablo era muy trabajador, estaba trabajando en el ministerio, pero él está diciendo el derecho de no trabajar secularmente. Ahí hace la pregunta retórica, solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. Ellos habían trabajado en su ministerio, la mayoría de los otros aparentemente no. Entonces, ahora Pablo va a proponer cuatro argumentos para defender su derecho de no trabajar. el siervo del Señor debe tener el derecho de no trabajar secularmente y Pablo ahora nos va a decir por qué. En primer lugar, él dice en versículo 7 que era la costumbre en todo lugar, era la costumbre en todo lugar que el que trabajaba vivía de lo que trabajaba. Era la expectativa universal y Pablo da tres ejemplos y cada ejemplo es una pregunta retórica y cada una de las preguntas dice ¿Quién hizo tal y tal cosa? Y la respuesta siempre es nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Nadie. Y está hablando de la vida cotidiana que uno esperaba ser sostenido por su trabajo. Mire lo que dice en versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Ningún soldado salió y tenía que pagar sus propias expensas. Tenía un sueldo. Recibió su pago. Si no, el ejército se quedaría sin soldados. Y Pablo dice todo soldado recibe su sueldo. Después dice ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Aquí probablemente está hablando del dueño del terreno y él planta viña y su esperanza es comer de su fruto. Eso es lo más normal que debe comer de su fruto. En Deuteronomio 20 versículo 6 dice ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Es la misma pregunta. En Proverbios 27 versículo 18 dice ¿Quién cuida la higuera? ¿Quién cuida la higuera? Perdón. ¿Quién cuida la higuera comerá su fruto? Entonces la expectativa siempre es trabajarse la vina comes del fruto. La tercera pregunta ¿Quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí está hablando del pastor que probablemente en la idea de Pablo acá fue un esclavo un obrero que no trabajaba con sus propios animales pero aún él podía contar con tomar de la leche del mismo rebaño de que él cuidaba. Él trabajaba con el rebaño y él vivía del rebaño. Entonces con las tres preguntas Pablo está diciendo es la costumbre normal la costumbre entre todos que el que trabaja en cualquier oficio tiene la esperanza de vivir de ese oficio. Pero después Pablo da un segundo argumento comenzando en versículo 8 porque va a decir no solamente es lógico sino número dos es la ley de Dios es la ley de Dios Pablo dice digo esto solo como hombre no dice esto también la ley eso me gusta Pablo está diciendo ojo hasta aquí puede ser la costumbre o puede ser mi opinión o es mi argumento pero esto es solamente de los hombres no porque también la Biblia dice esto no es mi opinión es la opinión de Dios dice esto también lo dice la ley en Deuteronomio 25 versículo 5 dice cuando hermanos perdón 25 4 dice no pondrás bozal al bue cuando trillare Pablo va a citarle a él aquí en nuestro en nuestro texto dice versículo 9 porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al bue que trilla entonces Pablo está diciendo mire esto es un principio bíblico es algo que la Biblia enseña en aquel entonces para trillar el grano usaron animales a veces pusieron una madera y los animales caminaron arriba para que rompiera como el casco y deja libre al trigo o si no dejaron los animales caminar encima del grano así no más pero la idea de Moisés lo que Moisés comunicó lo que Dios dijo a Israel así es que el animal mientras que trabajaba podía comer del grano que estaba cayendo allí no pondrás bozal al bue que trilla si no permite al bue vivir de su trabajo entonces Pablo después dice entonces en versículo 9 ¿tiene Dios cuidado los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? dice Pablo Pablo dice Moisés estaba preocupado por los animales o también estaba preocupado por nosotros los hombres bueno déjame aclarar en primer lugar que es claro que Dios tiene cuidado de los animales es parte de su creación en Salmo 36 6 dice la última parte del versículo dice oh Jehová al hombre y al animal conservas el Señor está interesado en su creación en Salmo 147 versículo 9 dice el da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman el Señor atiende también a su creación más allá de los hombres recuerden en Mateo 6 Jesús dijo mirad las aves del cielo que nos siembren y cieguen y recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas entonces en nuestro texto Pablo está diciendo está usando un argumento que llamamos un argumento de menor a mayor si el Señor dice los bueyes mientras que trabajan puede comer de su fruto Pablo dice versículo 10 lo dice o lo dice enteramente por nosotros la palabra enteramente no significa solamente para nosotros sino significa seguramente esto está dirigido a nosotros y el argumento de menor a mayor dice si era verdad para los bueyes cuanto más será la verdad para el hombre que el hombre debe comer de lo que ha trabajado Martín Lutero que no lo vemos muchas veces como muy chistoso pero él fue citado diciendo que esto no fue escrito para los bueyes Lutero dice esto no fue escrito para los bueyes porque los bueyes no pueden leer no fue escrito para los bueyes los bueyes no pueden leer pero Pablo está diciendo si es verdad que los bueyes deben comer de su trabajo cuanto más nosotros entonces dice o lo dice seguramente para nosotros y después dice pues por nosotros se escribió porque miren lo que dice con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto cada uno debe trabajar con esperanza de que va a haber fruto el que planta está planta con esperanza el que está arando ara con esperanza el que trilla trilla con esperanza están esperando el fruto y Pablo entonces sigue en versículo 11 dice si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material entonces ahora está diciendo como aplicación nosotros hemos sembrado lo espiritual nosotros le llevamos el evangelio nosotros le enseñamos la palabra de Dios nosotros hemos invertido nuestras vidas en su bienestar espiritual no debemos nosotros tener la esperanza de cegar lo material las cosas necesarias para esta vida entonces Pablo está diciendo con sus cuatro argumentos de como la iglesia debe proveer para que el siervo de Dios no tenga que trabajar y marcar y marcó primero que fue la práctica universal por todas partes se hicieron así segundo que es lo que la palabra de Dios dice después nos dice en tercer argumento que es la práctica universal con referencia a las cosas sagradas miren versículo 13 es la práctica universal con respecto a las cosas sagradas dice no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participen cuando Pablo dice no sabes como vimos antes en el libro está diciendo ustedes ya saben esto pero voy a preguntar no sabes si sabían pero no estaban viviendo de acuerdo con lo que sabían sabían el antiguo testamento había dicho por ejemplo en número 5 versículo 9 y 10 Dios dijo toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaran al sacerdote suya será y lo santificado de cualquiera será suyo asimismo lo que cualquiera diera al sacerdote suyo será entonces los sacerdotes y los levitas vivieron de su ministerio en Deuteronomio 18 1 dice los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de Levi no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán entonces los levitas no tenían los terrenos que tenía el resto de Israel pero vivieron de los sacrificios que Dios había provisto para ellos entonces Pablo está diciendo en su tercer argumento que en todo lo que tiene que ver con las cosas sagradas ellos comen del templo y participan del altar la palabra aquí es muy importante ver dice a los que sirven al altar la palabra servir así es una palabra que significa servicio habitual tiempo completo dediquen su vida ellos están necesitan comer del altar porque toda su vida está dedicado al altar y está diciendo que el que dedica su vida al ministerio del Señor debe comer del ministerio a veces me gusta explicarlo así porque a veces surge esta pregunta si tú eres parte de la iglesia eres un hermano de la iglesia y eres un albañil un plomero un electricista o si tenés otro oficio y tenemos un día de trabajo y vamos a hacer algunos trabajos de albañilería plomería pintura electricidad lo que sea y vamos a trabajar tres horas cuatro horas cinco horas es un gran privilegio para ti venir y utilizar tu oficio para la gloria de Dios y levantar pared revocar instalar cosas eléctricas lo que sea para la gloria de Dios no es el momento para cobrarnos porque tú eres electricista es tu oportunidad para servir al Señor en conjunto en un día que podía ser un día de descanso pero sino la iglesia decide agregar unos metros al templo y tú eres albañil y pedimos que tú vengas a trabajar por tres semanas en la iglesia entonces la iglesia no debe pedir que tú hagas eso sin cobrar que lo hagas simplemente gratuitamente porque amas al Señor porque tú tienes que sostener a tu familia entonces la iglesia cuando ve que el trabajo es de tres semanas y sabiendo que tú tienes que comer tú tienes que pagar cuentas tienes responsabilidades tienes una familia y la Biblia dice en 1 Timoteo 5 8 que lo cuide su familia es peor que un incrédulo entonces la iglesia debe pagarte porque estás como dice en el texto sirviendo al altar y del altar debes participar entonces es una cosa que todos nosotros tenemos dones y los utilizamos para la gloria del Señor y es otra cosa que una persona dedica semanas meses o en el caso de los líderes de los pastores y misioneros sus vidas al Señor y Pablo está diciendo que tercer argumento todos los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y participan del altar entonces hermanos en la iglesia nosotros tenemos que cuidar de los siervos del Señor tenemos que proveer para ellos lo necesario para para vivir porque eso es lo que el Señor nos manda hacer hay un cuarto argumento se encuentra en versículo 14 el cuarto argumento es que este derecho es ordenado por el Señor dice así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que viven del evangelio ahora déjame aclarar en primer lugar miren bien en versículo 14 no está diciendo que el Señor ordenó a los que anuncian sino el Señor ordenó a la iglesia que sería mejor traducido que los que anuncian el evangelio deben vivir del evangelio ahora la palabra ordenar así no es la palabra mandato sino es el Señor puso en orden arregló en la iglesia estableció la costumbre en la iglesia que debe ser así eso es lo que está diciendo el Señor organizó en la iglesia local para que los que anuncian el evangelio viven del evangelio quizás Pablo estaba pensando en 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 el pasaje en Lucas 17 que dice cuando él envió a su sobrero dijo y posada en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os pasáis de casa en casa el obrero es digno de su salario en la obra del Señor en Mateo 10 10 el Señor dijo ni de alforca para el camino ni de dos túnicas ni de casado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento el Señor enseñó que sus obreros salieran y que fueron sostenidos por medio del mismo ministerio esto es lo que el Señor ordenó en la iglesia ahora déjame tomar un momento dejando al lado por un momento el argumento de Pablo porque Pablo está marcando sus derechos como apóstol para que podemos ver aquí lo que Pablo está diciendo que fue ordenado para la iglesia nuestra iglesia fue instruido a hacer posible que los que anuncian el evangelio que viven del evangelio hay muchos pasajes que hablan de eso y muy rápidamente primero Timos 5 17 18 dice los ancianos o pastores que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor la palabra honor así es la palabra honorario de doble honorario mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al bue que trilla y digno es el obrero de su salario entonces la biblia enseña que nosotros como iglesia debemos dar doble honor doble honorario a los que a los pastores que gobiernan bien que trabajan en predicar y enseñar los que nos ministran en lo espiritual deben vivir de eso en un pasaje que yo cito mucho y ustedes responden muy bien en nuestra iglesia Gálatas 6 6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye algunos enseñan la palabra y lo que reciben debe hacer participar el maestro el hombre de Dios de toda cosa buena muchas veces tenemos predicadores invitados maestros profesores invitados y siempre les animamos a practicar Gálatas 6 6 y lo hacen muy bien es una bendición tan grande para ustedes es una bendición tan grande para los que nos vienen a visitar realmente quedan tan conmovidos por el amor que han expresado en obediencia a Gálatas 6 6 que les anima en su ministerio pero así es algunos enseñan y los que reciben esa instrucción deben hacer partícipe de toda cosa buena a los que le instruyan vemos también que en el ministerio de Pablo que Pablo podía contar con cierto sostén misionero que iglesias ofrendaron para sostener la obra misionera de Pablo en 2 Corintios 11 9 Pablo dijo y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui cargo carga pues lo que me faltaba lo supieron perdón lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé me guardaré de ceros gravoso entonces Pablo dice en ciertos momentos yo podía estar libre para predicar el evangelio y no ser gravoso a nadie y tampoco tener que trabajar por ese momento porque otra iglesia ofrendó para mis necesidades conocemos quizás mejor Filipense 4 14 en adelante cuando Pablo dijo sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y sabes también vosotros o filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades entonces hermanos nosotros como iglesia debemos sostener a nuestros pastores sostener a nuestros misioneros dar toda cosa buena a los que nos ministran y sostener a misioneros para que puedan ir a lugares nuevos sin que nadie mire y observe y piensa que están predicando el evangelio para ganar dinero entonces todo esto nos sirve a nosotros y debemos aplicarlo a nuestra iglesia aplicarlo a nuestras vidas y dar generosamente para los siervos del señor como la verdad que ya iglesia la iglesia lo hace nuestra iglesia lo hace gracias a dios por eso que seguimos que sigamos haciéndolo que lo hagamos aún más porque eso agrada a dios y es lo que dios ordenó en la iglesia pero pablo aquí está hablando de sus derechos y quiero que observen acá en versículo 14 que el señor ordenó eso en la iglesia pero el señor no ordenó a pablo a recibirlo vamos a ver en unos momentos que pablo decidió no recibirlo que era su opción entonces lo que hemos visto es cuatro razones de sostener bien a los pastores y misioneros cuatro razones de sostener bien a los pastores y a los misioneros ahora uno dice quizás bueno pero en el mundo cristiano hoy hay tantos abusos escuchamos siempre de de pastores y líderes que se enriquecen por medio del evangelio es horrible entonces mejor que no pagamos a nuestros pastores mejor que que no lo ponemos en esa situación hermanos hay abusos y es una vergüenza pero porque abusos no debemos desobedecer la palabra de dios aquí la palabra de dios dice que debemos suplir las necesidades de los hombres de dios entonces eliminamos los abusos y cuidamos bien de los siervos que el señor nos manda obedecemos al señor eliminando los abusos entonces pablo nos está dando mostrando tres acciones de él con respecto a sus derechos vimos que estableció sus derechos ahora vemos que ha defendido sus derechos su derecho de comer y beber al costo de la iglesia su derecho de poder viajar con una esposa con sus gastos pagos para administrar juntos el derecho de no trabajar y recibir su sostén de la iglesia y ahora llegamos al tercero y último derecho de pablo y eso es pablo va a decir que él no va a ejercitar estos derechos recuerden en capítulo 8 versículo 13 él dejó el ejemplo si comer carne será un tropiezo para mi hermano no comeré carne jamás ustedes corintios están tomando sus derechos y insistiendo en que son derechos y que pueden hacerlo no les importa lo que pasa a tus hermanos y deben estar sensibles a sus hermanos que tienen la conciencia débil ahora pablo ha pasado todo este párrafo hasta ahora diciendo estos son mis derechos yo también tengo derechos mire otra vez ahora vuelvo en el versículo 12 pablo dice si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros si otros tienen el derecho de no comer si otros tienen el derecho de recibir lo material cuánto más nosotros tenemos también ese derecho pero quiero que sepan que no vamos a ejercitar no vamos a usar ese derecho mire en versículo 12 si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho no hemos ejercitado el derecho no hemos reclamado el derecho no hemos insistido en el derecho la palabra usar no usar significa no utilizar no emplear no usar en versículo 15 encontramos la misma palabra usar dice pero yo de nada de esto me he aprovechado es la misma palabra aprovechar no he usado no he aprovechado no he disfrutado del derecho de no trabajar para poder ministrar en este caso y la palabra y la palabra no es la palabra para libertad que Pablo utilizó en versículo 1 cuando dijo que era el libre sino aquí está hablando utilizando la palabra derecho o exucia la misma palabra que vimos en capítulo 8 entonces él nos está diciendo no hemos usado de este exucia de este derecho de este derecho que es nuestro pero sigue en versículo 12 dice sino que lo soportamos todo eso significa la palabra soportar sufrir sin quejarse pasar todo en silencio silencio por amor a otros hemos trabajado con nuestras manos hemos sufrido las consecuencias de no utilizar estos derechos pero por qué Pablo va a sufrir cuando tiene el derecho de comer por qué Pablo va a sufrir cuando tiene el derecho de no trabajar manualmente por qué Pablo decide hacer todas esas cosas pero miren en versículo 12 cómo termina sino que lo soportamos todo y aquí viene quizás lo más importante de este párrafo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo recuerden al principio del mensaje le pregunté cuál era su primera prioridad aquí encontramos la primera prioridad de padre de Pablo la primera prioridad de Pablo fue el evangelio de Cristo y él está diciendo tengo derechos pero no lo voy a usar mis derechos en este caso creo que si yo los tomo estando aquí en Corinto dejando que la iglesia de Corinto me sostiene que va a poner un obstáculo al evangelio va a impedir el progreso del evangelio y la palabra obstáculo es una palabra que a veces utilizaron en aquel entonces cuando destruyeron un camino para que el enemigo no podía progresar y estaba diciendo si es un obstáculo al evangelio cedo mis derechos no reclamo mis derechos no practico mis derechos estoy dispuesto a soportar las cosas porque cualquier obstrucción al evangelio es inaceptable no es aceptable así que mis derechos son obstáculos entonces no el dinero es un obstáculo entonces no necesito dinero ofrendado como comodidad es un obstáculo entonces cedo mi comodidad mi estatus como apóstol para anunciar constantemente que todo el mundo reconoce si es un obstáculo el evangelio no Pablo está diciendo no me importan mis derechos si son un impedimento del evangelio hermanos eso debe ser la prioridad de todos nosotros el progreso del evangelio glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión decimos en nuestra iglesia glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión el evangelio el poder del evangelio de hacer discípulos el progreso del evangelio y no mis derechos y hermano si hay un derecho que es un obstáculo a tu ministerio debes removerlo remover todo obstáculo rehusar todo derecho renunciar todo derecho que impide el evangelio vos y yo debemos examinar nuestras vidas y ver si hay algo que no es pecado es un derecho tenemos libertad para hacer algo pero debemos preguntarnos cómo contribuye al progreso del evangelio y si es un obstáculo entonces debo renunciarlo Pablo otra vez está volviendo a hacer referencia a lo que decía capítulo 8 si comer carne es un obstáculo no como carne nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas si hay alguna acción que nosotros hacemos aunque no sea pecaminoso que es un obstáculo al evangelio lo renuncio y Pablo estaba diciendo todo esto él reclamaba todos estos derechos no porque quería los derechos ya había decidido renunciarlos sino para ilustrar que él estaba dispuesto a renunciar sus derechos soportar todo en silencio para no poner un obstáculo no poner un obstáculo al evangelio así que iglesia como iglesia tenemos que sostener al obrero tenemos que sostenerlo bien tenemos que darle doble honorario tenemos que asegurar que tiene suficiente para su esposa y para su familia tenemos que darle lo necesario para que puede dedicar su tiempo al ministerio y Pablo está diciendo que así es que así debe ser que eso es normal que eso está perfectamente bien y que la iglesia tiene esa responsabilidad así que hermanos de la iglesia nunca nos olvidamos de eso y pastores misioneros y futuros pastores normalmente debemos aceptar eso porque nos permite dedicarnos a full al ministerio pero en este caso Pablo decidió que que aceptar eso de los corintios iba a ser un impedimento del evangelio y él tenía la opción de renunciar ese derecho ahora déjame aclarar una cosa más antes que terminamos con nuestro texto aquí cuando el obrero de Dios es pago por la iglesia él tiene que rendir cuentas a la iglesia o sea recibe cierta cantidad de dinero y mucho de ese dinero debe ser un sueldo y con ese sueldo puede hacer lo que quiere pero debe haber contabilidad que él recibió el dinero de la iglesia y él debe cuidar bien y ser buen mayordomo de lo que la iglesia le ha dado pero es muy importante que cuando la iglesia paga al pastor que el pastor se da cuenta que él va a rindir cuentas a Dios que él todavía su único deseo es agradar a Dios él no debe estar pensando en ese sueldo en ese dinero y decir espero que agrado a la congregación porque si no por allí dejan de pagarme él tiene que estar dispuesto a renunciar ese sueldo si sea necesario tiene que estar dispuesto a ceder ese derecho si sea necesario para agradar a Dios porque siempre como pastor nuestro primer requisito nuestra primera prioridad es agradar a Dios aunque rendimos cuenta también a la congregación ahora Pablo dice y vamos a comenzar la semana que viene con esto pero mira en versículo 15 dice pero yo de nada de esto me he aprovechado nada de eso y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria Pablo dice no lo he aprovechado la iglesia tiene que proveerlo pero Pablo el misionero decidió rehusarlo porque creyó que impedía el progreso del evangelio Pablo prefería trabajar hemos visto eso ya primero corintios 9 versículo 18 él dice cuál pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio creo que normalmente un pastor debe recibir el sostén de la iglesia la iglesia debe sostener el pastor no hay ninguna razón de por qué no hacerlo pero a veces al misionero le conviene que el sostén viene de afuera como misionero para que pueda decir como Pablo aquí que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio para que nadie pueda interpretar que uno está predicando el evangelio para recibir un beneficio material en segunda tercera adolescencia 3.8 Pablo dijo ni comimos de vale el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros y en Hechos capítulo 20 versículo 34 Pablo dijo a los ancianos de Éfeso antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido y en versículo 15 de nuestro texto Pablo dijo prefiero morir antes de que alguien mal interpreta mis intenciones en predicar el evangelio así que que hemos aprendido hoy bueno primero como iglesia hermanos hemos aprendido que como iglesia debemos tenemos que sostener a los siervos del señor en nuestra responsabilidad y en nuestro privilegio de dar doble honor a nuestros pastores de toda cosa buena a los que nos han bendecido con la palabra de Dios debemos con mucho amor en obediencia al señor como Dios ordenó en las iglesias proveer ese sostén para que nuestros siervos puedan dedicarse a la palabra la oración y al progreso del evangelio segundo debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos sea lo que sea Pablo hablaba de los derechos como apóstol para pastores debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos como pastores y como hermanos los de Corinto no querían ceder sus derechos para comer carne simplemente el punto de Pablo en todo esto el punto es debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para el bien de los hermanos en capítulo 8 versículo 13 él dijo si carne es ocasión de tropezar para mi hermano no como carne jamás y ahora está diciendo en capítulo 9 para el progreso del evangelio estoy dispuesto a ceder cualquier de mis derechos entonces hemos aprendido como iglesia como debemos sostener al siervo hemos aprendido de Pablo en forma general que siempre tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para el bien del hermano para el bien de la iglesia para el progreso del evangelio y entonces hermanos debemos voy a decirlo así tú debes someter todo al progreso del evangelio someter tus prioridades al progreso del evangelio que todas tus prioridades sean el evangelio de Cristo debes someter tus finanzas tu bienestar económico al progreso del evangelio debes someter tu familia al progreso del evangelio debes someter tu propio placer al progreso del evangelio debes someter tu futuro al progreso del evangelio cuando nosotros tomamos decisiones sobre prioridades finanzas familia placeres el futuro o lo que sea debemos buscar primero la gloria de Dios y en este texto Pablo está diciendo que si hay algo en mis prioridades en mis finanzas en mi familia en mis placeres en mi futuro que impide que es un obstáculo al progreso del evangelio debo renunciarlo porque no debo dejar que nadie nada sea un obstáculo al evangelio de Cristo que hay en tu vida que impide el progreso del evangelio tu vida está dedicado al progreso del evangelio si hay cosas que lo impidan te animo te exhorto que lo meditas lo pensas y que lo renuncias sacalo de tu vida aunque no sea pecado aunque sea un derecho aunque tengas la libertad de hacerlo si lo identificas como algo que impide el progreso del evangelio hermanos Pablo está diciendo no es aceptable estoy dispuesto a ceder todo soportar en silencio todas las cosas para el progreso del evangelio que hay en tu vida examina tu vida llevalo delante del Señor en oración haga una cirugía quita cualquier cosa que impide el evangelio ahora quiero terminar con estas palabras Pablo está dando un gran valor al evangelio y quizás estás escuchando este video mirando en este video y ni sabes lo que es el evangelio tan precioso que Pablo estaba dispuesto a ceder su bienestar económico su comodidad sus derechos como apóstol que es este evangelio déjame resumirlo en el versículo quizás más conocido de toda la palabra de Dios cuando Jesús dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el evangelio es la realidad de que vos y yo somos pecadores y no podemos dejar de pecar por nuestra cuenta y la paga del pecado es la muerte eterna del infierno pero el evangelio nos dice que Dios tanto amó a ti tanto amó al mundo que dio a su hijo unigénito el Señor Jesucristo Dios mismo que tomó carne vino a morar entre nosotros a vivir con los hombres y fue a la cruz y murió en la cruz y tus pecados fueron cargados sobre él en la cruz él murió en tu lugar él pagó la cuenta por tus pecados y él fue sepultado y resucitó en victoria sobre el pecado y en victoria sobre la muerte y Juan 3 16 dice que Dios tanto amó a ti que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el evangelio para ti hoy te enseña que si seguís por tu camino de pecado puede ser un camino de religión puede ser un camino de 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 hacer cosas morales puede ser un montón de cosas pero eres pecador y tú no puedes pagar la cuenta por tus pecados porque es la muerte eterna si sigues en tu camino morirás y pasarás la eternidad lejos de Dios el infierno literal pero si crees en el Señor Jesucristo si reconoces que eres un pecador que si si te arrepientes de tu pecado y crees que el Señor Jesucristo murió en tu lugar en la cruz y resucitó para darte vida eterna no se pierda no vas a perderte más tendrás vida eterna te animo hoy a reconocer que eres pecador de confesar tu pecado delante del Señor y de poner tu fe en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz Él murió por ti Él pagó la cuenta por tus pecados Él resucitó para darte vida eterna podés confiar en Él hoy y pasar de la muerte a la vida pasar del rumbo al infierno en el cual estás ahora a esperar al Señor Jesucristo que va a venir a buscar a los susos para pasar la eternidad con Él en el cielo pero simplemente es gratuito como Pablo decía tenés que reconocer que eres pecador que necesitas de Cristo como tu Salvador y poner tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz oremos Señor te amo gracias por tu palabra te amo gracias por este texto te amo gracias por la actitud de Pablo que estaba dispuesto a ceder todo ceder todos sus derechos ceder todas sus comodidades ceder todo para para el progreso del Evangelio Señor ponga ese compromiso en nuestros corazones ponga esta esta dedicación en nuestros corazones ponga este deseo de ver el Evangelio progresar para tu gloria en nuestros corazones y Señor ayúdanos a identificar cualquier derecho que impide tu Evangelio para renunciarlo para rehusarlo para quitarlo de nuestras vidas para que nuestras vidas también puedan girar alrededor de la prioridad de predicar el Evangelio para que el Evangelio progresara Señor Señor pido en este día por cualquier persona que está mirando o escuchando que no conoce a Cristo como Salvador y pedimos Señor que en este mismo momento podían arrepentirse de sus pecados darse cuenta que no van a poder arreglar su propia cuenta porque en esencia somos pecadores y Señor que esa persona que está escuchando podía ir a ti en este momento confesar delante de ti que es pecador y poner su fe en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz para que en este mismo momento podía pasar de la muerte a la vida pedimos Señor por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de algunos en este mismo momento pedimos en el nombre del Señor Jesús Amén Bueno hermanos muy interesante el pasaje espero que haya sido de bendición para sus vidas mientras que voy grabando esto todavía no sabemos en qué horario vamos a reunirnos en este fin de semana pedimos que sigan orando por nosotros y juntos seguimos orando por el gobierno pedimos también que que el Señor intervenga para que la pandemia termina y sobre todo Señor pedimos al Señor que podamos congregarnos para que nadie sea fluctuante en la esperanza de su fe para que podamos practicar lelón con reunía y obedecer al Señor en congregarnos así que seguimos orando los unos a los otros y seguimos orando por las autoridades que están sobre nosotros bueno que el Señor les bendiga realmente voy a extrañar no estar con algunos de ustedes en este fin de semana pero doy gracias a Dios por los líderes que van a liderar cada una de las reuniones les animo a notarse y que disfrutan de adorar al Señor juntos y de ministrar los unos a los otros que el Señor les bendiga no estar Música 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 Música